La edificación muy representativa de Bogotá es la ermita ubicada en el Cerro de Guadalupe, que no tiene, por cierto, relación alguna con la Rosa de Guadalupe. A pesar de haber sido destruida en múltiples oportunidades, sigue siendo, por sus condiciones climáticas, un espacio vigente y con ella se mantiene la creencia de los capitalinos en una determinada fe. Según los historiadores, en 1538 un par de españoles subieron al Cerro de Guadalupe, al que se le conocía como la Pata de la Abuela, y enclavaron una cruz para proteger la ciudad. Ese fue el primer paso para construir la ermita que allí se encuentra. En el mismo lugar donde hubo o había habido un sitio de adoración muesca, así se quiso suplantar el culto que allí se rendía, este trabajo duró más de 100 años y fue realizado con la ayuda de los presos de aquel entonces. Al pasar de los años, la naturaleza se manifestó no una, sino varias veces, afectando la edificación. La primera construcción de la ermita del cerro, que databa del año 1656, fue destruida por un terremoto y posteriormente, en 1743, un temblor sacudió a la ciudad y destruyó nuevamente la edificación. Así sucesivamente, en 1785 y 1827, la edificación fue demolida por movimientos telúricos. A pesar de las duras pruebas de permanecer destruida por décadas, de reconstruirse en 1945 y luego de la bendición de un arzobispo, el monumento recibe actualmente unos mil feligreses cada fin de semana. Eso sí, se destaca que aunque Monserrate tiene más popularidad, por la facilidad de acceso, la ermita de Guadalupe representa parte importante de la creencia capitalina. Monserrate con la creencia capitalina.